¡Compate! ¡Compate! ¡Luna, por favor, espera un ratito. Para que pongan la atención al público Levanten las manos los que quieren a Huevo Man Lo aman Porque acaso yo también, Dominica Claro, y así todos, si no, se nos vienen encima ¿Sabe qué, Huevo Man? Nos queremos tanto Ana, usted me cae bien Bien, más Yo le quiero decir al público Una pregunta, ¿su sueño era conocer a Huevo Man? ¡Sí! Mire, comparte, cumple tu sueño Y eso es lo que vamos a hacer Porque vamos a comprar el sueño de todos los ecuatorianos A ver, Dominica, mire esto Estamos con el tiempo de combate Cumple su sueño Miren, Guasto, para todos No, 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 Guasto, no, Guasto, no, mire, ¿eh? Aquí dice Para combate De parte de John Bader Flor Ronquillo Esta persona La persona que nos envió esta carta Y tiene un caso ¿Y tú cómo lo conoces a ese hombre? Él es una persona del público Que nos llegó No, 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 no No leas esto No leas ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, huevo más Tranquilo, tranquilo Es nervioso Lo que pasa es que esta persona John Bader Flor Ronquillo John Bader Flor Ronquillo Y John Bader Flor Ronquillo, a mí me conmovió, déjeme regalarle, el sueño, el sueño de John Bader Flor Ronquillo chicos, a mí me dio mucha pena porque esa persona... ¿Dónde está John Bader Flor Ronquillo? No, no lo conoce, él es un chico que no ha visto a su compañerito desde la escuela doméstica, ¿qué pasa? ¿Y te dijo quién era el compañerito? Sí, y el sueño de él era que por favor combate, lo reencuentre con su compañero, su mejor amigo, su pana, su chuta, su profesor... John Bader, John Bader... No, 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 Domérica, espérate, de hecho, yo lo recomendé con guanto, sí, para que lo dé trabajo, Domérica, ¿pero qué pasa? Ese hombre le hizo bullying toda la infancia, huevonmán, por eso se quedó mudo, por eso es mudo, por eso no hable, por eso se quedó pálido y feo y deserosado y huesudo. No les puedo creer, pero si John Bader me dijo, John Bader me dijo que era el mejor amigo de huevonmán y yo, yo lo recomendé para que trabaje con la clase de guantes. Era su mejor burla, era su mejor amigo, miren, 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 miren eso, miren eso, miren para que trabaje con la clase de guantes, 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 guantes. Había una vez un niño estudioso, alegre y de buen corazón Su nombre era Huevo Man Y su sueño era convertirse en el presidente del Ecuador Hasta que un día pasó Algo que lo cambió todo Huevo Man, soy el niño más inteligente de mi clase A ver, dígame, ¿cuánto es 2 más 2? ¡4! ¡Qué lindo, mi niño bello! ¿Qué estudió? A ver, vamos a ver si ya saben las vocales La A, la A, qué lindo, la A, la U, la U de U, bien, la E Es de emoción, qué inteligente, mamá, un poco un bello A ver, la última pregunta ¿Cuál es la profesora más linda de la escuela? ¡Qué emoción, mi hijo, ya pasaste de año ya, te vas a graduarse, niño Este violento personaje era John Bader, Flor Ronquillo, el niño más grande, fuerte y malo del colegio, que le hizo bullying al pobre Hueboman, hasta que los dos se graduaron. Ahí está, el Hueboman, atacado, vea esto, John Bader, Flor Ronquillo, haciéndole la vida imposible. ¡Qué pega, no! ¡Cómo sufrió Hueboman en su infancia! ¡Qué compañero este, ah! ¡Le pateó la mochila, vea! ¡La lonquera! John Bader, Flor Ronquillo, le hace la vida imposible, le hizo terrible su infancia. ¡Qué malvado este compañero! ¡Qué triste la infancia de Hueboman! Y quedó atrapado en el locker, y ahora, Hueboman va al baño, ojalá que no esté, dice, entra, gracias a Dios no está. ¿Quién crees que llega? ¡John Bader, Flor Ronquillo! ¡Le dio castería! ¡Y a poco lo coge del baño y lo sumerge! ¡No! ¡No! ¡Un pobre Hueboman! De ahí quedó Pablo. ¡Qué terrible infancia la de Hueboman! Para que vean, este hombre es lo peor, porque el hooligan no debe existir, y mi pobre Hueboman ha sufrido tanto, y a esa altura ahora que llega a aparecer este hombre, ¡se ha desaparecido! ¡No! ¡Qué malvado este hombre! ¡Qué malvado este hombre! ¡No está dispuesto culpable! ¡Pero ahora cuánto contrató a John Bader, Flor Ronquillo! ¡Qué malvado este hombre! ¡Lo contrató! ¡No! ¡No! ¡No trabaja aquí! ¡Claro! ¡Ahora John Bader, Flor Ronquillo es el encargado! ¡Parto! ¡Cuánto! ¡No sé que John Bader está aquí! ¡Con parte! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡¿Sabe qué?! ¡Me parece que lo llamamos! ¡No! 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 ¡Yo me voy a estar protegiendo a Hueboman! ¡No! 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 ¡No O sea, señor La Voz, ¿qué hacemos en este caso? Heredia, si ya cuánto lo contrató, hay que llamarlo, Heredia. ¿Sabe qué? Doctora, doctora, yo creo que se le está subiendo la presión a huevomán. Heredia, ¿qué pasa, señor La Voz? Se desmayó, doctora, por favor, venga. Se desmayó, doctora, doctora. ¡Está pálido, está pálido! ¡Está pálido, está pálido! No tiene color, doctora. ¡Está pálido, está pálido! ¡Doctora, venga! ¡Está desmayó, está las pupilas! ¡Está desmayó, doctora! ¡Domenica, espera! Doctora, atiéndanlo, huevomán. Por favor, doctora, revíjese. No sé si tenga fúces, hombre, pero haga algo. ¡Está pálido! ¡Está pálido, que jueguito, 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 que jueguito. Hay que hacerle oler al coño, mera. ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! ¿Qué? No, el peñicón no, el peñicón no, el peñicón no, el peñicón. ¡Ay, que hay un huevito aquí! Ahí está, ahí está, ya. ¿Cómo están los signos vitales, doctora? El peñicón funciona, el peñicón funciona. Ya revivió. Ya revivió. Porque lo que viene es fuerte, es una impresión fuerte. Imagínate volver a ver a esa persona con la que tuviste tantos problemas. No quiere verlo, dice mi mamá. Oiga, lo que pasa es que nosotros decimos el nombre y Bobo Man se pone mal. Miren, John Bader, Flor Ronquillo. ¡No, no, no, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó de Bobo Man! ¡John Bader, Flor Ronquillo! ¡Ojo, Bobo Man! ¡John Bader, Flor Ronquillo! No, 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 vamos a la pausa. Al volver del corte, señores, viene John Bader, Flor Ronquillo. ¡Ay, Bobo Man! ¿Sabe que ya volvemos, señores? ¡John Bader, ya viene, John Bader! ¡John Bader, Flor Ronquillo! ¡Ay, Marilia! ¡Ay, que apretar esta situación! ¡Tranquillo! ¡Estoy de haber cambiado! ¡Esta respiración! ¡Es la de John Bader, Flor Ronquillo! ¡Está muriendo el huevito! ¡Ya regresa! ¡Combate!